Música Y empecé muy desde abajo Me costó mucho trabajo Pa' llegar donde he llegado Y si tengo lo que tengo Es porque él me lo merezco Nadie se lo he robado Música Pa' llegaré toqué adorando He seguido por allá Voy buscando mi ganado Gracias hoy a mis hermanos También por darme la mano Y el ruedo le brindamos Gracias padres por hacernos Como es de palabras y serios Tenemos que agradecerlo Donde vamos dando paso Como ya está y va quedando No recuerdo ni trabado Yo nací en la galancita Cuando puedo me visita Cuando puedo me visita A visita a mi familia Y tu chulis siempre te entiende La gente mi arma en caliente Los piernas me escapen triste Música 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 Yo soy Efraín con mi equipo Y el diez pa' mis amigos Con parrube yo destino El pariente siempre el cien Mi hermano Raúl también No más como debe ser Música 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 Música